¿Cuántas veces has soñado poder convertir un dibujo en un objeto real? Un anhelo que hoy puede ser una realidad gracias a la tecnología 3D. Y un grupo de emprendedores chilenos creó una aplicación para diseñar e imprimir juguetes en tamaño real. Carolina Acuña nos cuenta. Algunos la califican como una nueva revolución industrial. La impresión en tres dimensiones se ha masificado y nuestro país no ha quedado atrás. Siete emprendedores, seis chilenos de un inglés, se agruparon en Tinger Think, una empresa que desarrolló la aplicación denominada Dr. Fly Robot Factory. Desde una tablet o cualquier dispositivo móvil, hasta los más pequeños pueden diseñar estos modelitos. Bueno, ahora estamos imprimiendo un pulpo en material PLA. Elegimos el color naranjo para hacer la demostración. Y esta impresión se va a demorar unos 20 minutos aproximadamente. Tú lo puedes mandar a hacer y puedes escoger el material que quieras. Puede ser de goma, de cerámica, de oro, por ejemplo. Y este, se llama Electro Pit, le pusimos y lo diseñó un niño de cuatro años, en unos minutos. Una aplicación que demoró dos años en desarrollarse, hace cuatro meses ya se puede descargar de manera gratuita a través de Google Play. Aquí cualquiera puede diseñar a su gusto. En cosa de minutos podrá tener el objeto en sus manos. ¿Cómo funciona la aplicación? Uno viene acá a construir y empieza a tomar los robots y elegir los que más les gustan. Nosotros elegimos esta cabeza con este cuerpo. En poco tiempo tenemos creado un robot, el cual puede ser impreso en 3D. Y puede ir mezclando y poniéndole cuatro brazos, ocho brazos, puede ir complicando el diseño como se le antoje. Para terminar el proceso es necesario enviar el diseño a una impresora 3D y listo. Diseñadores que puedan trabajar con una calidad de talle como este robot, son muy pocos en Chile. Y les va a tomar tres días diseñar esto. Y ahora un robot como este puede ser diseñado por un niño de cuatro años, cinco años, diez años, o alguien ya de mayor edad, en minutos. Y sin tener que saber usar estos software complejos. Y esa es la gran revolución. Ahora estos emprendedores buscan fondos para poder seguir adelante con este proyecto que busca crear juguetes para los más pequeños. Partieron con los robots, el siguiente paso son los dinosaurios. Solamente juguetes en este momento. Para la tecnología es posible hacer todo. Por ejemplo, modo y cosas para tu casa, por ejemplo. Artículos de joyería, diseño industrial, construcción, son las otras áreas en las que ha entrado con fuerza la tecnología 3D. Hoy un grupo de chilenos apuesta por imprimir un sello especial a los juguetes, un emprendimiento que busca seguir creciendo. Increíble. Ni porque. 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 Hoy un grupo de chilenos.